Tía no daba más. Él siempre me decía, ya voy a cambiar, ya necesito que vos me asigues. Y vos no quieres también, vos no vas a cambiar más. No van a cambiar, no cambian, no cambian, no. Él me decía que no iba a poder, sin mí no vas a poder. Vas a volver a Santiago, ¿qué vas a hacer? No vas a conseguir trabajo. No vas a poder vivir sin mí. Bueno, aparte de que sí me dejaba el ojo negro, tengo cicatrices. Yo venía de una situación de violencia por mi expareja y he tenido el valor de denunciar. Yo hasta el día de hoy no entiendo por qué uno aguanta tanto. A lo mejor es creer que no vas a poder o el miedo te hace aguantar tanto. Pero un día ya lo he podido hacer y desde ese momento he cambiado totalmente mi vida. Se ha dado un giro tremendo. He empezado a tener otra clase de vida, por decirlo, porque mi vida no era mía, digamos. Era como que dependía mucho de él, de la razón. Y no tenía libertad, no tenía nada. Era en el mundo de él y encerrada, digamos. Y ahora es como que soy libre. Me sentía útil por primera vez en mi vida. Porque como decía ella, yo estaba encerrada a hacer las cosas de la casa y si me iba a comprar tenía miedo de demorar. Si él salía, tenía miedo a ver si él venía loquito o si venía tranquilo. Y de a poquito iba descubriendo esa paz. Realmente es una paz que nunca había conocido. ¿Y conocías este hogar? No, no, no. No conocía, no tenía idea. Incluso me han preguntado por qué. Yo no tenía relación con mi familia, solo con la familia de él. Y si tenía dónde ir. Y obviamente que no tenía ningún lado de dónde ir. Y ahí me comentan que hay un lugar. El paso por acá también me ha ayudado mucho porque no era lo que soy hoy en día. Ella era una mujer muy sumisa, aguantaba lo que me digan. Y aquí me han ayudado, he trabajado mucho con la psicóloga. Estoy alquilando mi casita. Vivo cerca de mi mamá. Ah, ¿vas haciendo familia? Sí, sí, me he arreglado con mi familia. Y estoy tranquila, tengo mis cosas. Priorizo mis cosas porque no tenía nada yo. El hogar es nuestro hogar. Se respira diferente. Vivimos diferente. Y charlamos con los chicos. Nos reímos. Pero que nos sale la risa de adentro. Ahora hay paz. Y estamos bien. Es inexplicable la paz que siento, ¿me entiendes? O sea, estoy trabajando en seguridad en el hospital. Y estoy tranquila. El primer día de clase me la haré llorar de orgullo. Porque por primera vez, yo con mi plata, con mi trabajo, les había podido comprar su guardapol, su mochila, su zapatillo, todo. Entonces me sentí orgullosa de mí misma, de que sí podía. De que sí podía, sí puedo, sí pude salir de esa vida. Ahora quiero algo. Trabajo, voy y me lo compro sola, sin que nadie me eche en cara. Esto tiene por mí. Y encima no he trabajado porque él no me dejaba de trabajar. Y encima te echan en cara. Esto tienes gracias a mí. Si no fuera por mí, vos no serías nada. Mi mensaje sería para el entorno de la mujer golpeada, digamos, que no las deje sola y que no las juzguen. Porque muchas veces se juzgan. Ah, ella está con él porque le gusta. Ella se deja pegada porque le gusta. No, no nos gusta, pero nos cuesta. Que sí se puede, que tenemos, somos mujeres valientes, que tenemos miedo, sí, pero se puede salir, pedir ayuda, porque hay gente que está...